Directa de 128, segunda parte No pasa nada Jorge Para ahí Para ahí punta Bien Jorge Pensaba que ibas en espacio alto Muy buena Jorge, venga Tranquilito Ahí No pasa nada Jorge Muy bien Más móvil ¡Gracias! 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 ¡Bien, Jorge! ¡Venga, uno más! ¡Solo uno! ¡Venga, Jorge! ¡Ánimo! ¡Venga, tranquilo, Jorge! ¡Bien! Ninguna prisa ¡Bien! 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 Cuidado a esas, eh ¡Sí, tanto! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!